Andrea, Susi, Diana Gómez, Ale Jiménez y Maura formaron de salida en el club deportivo Camoens que ejercía de local. En las filas de la Congeceu el quinteto inicial estuvo compuesto por María, Morgana, Gisela, Anaraida y Martiña. Árbitros de Málaga para el derbi femenino de Ceuta en el que el Camoens aventajaba en un punto al equipo de la comandancia. Minuto de silencio por el fallecimiento de un familiar de una jugadora del Camoens. Mucha intensidad desde el principio, propio de partido de estas características. A los seis minutos, un disparo de falta de Morgana golpeó en Jackie significando el 0-1 para las de Canca y Cachón. Congeceu seguía llevando la iniciativa y amplió diferencias mediante Martiña al aprovechar el fallo de la portera Andrea. A falta de un minuto para el final de la primera parte, las chicas de la comandancia de Ceuta dispusieron de un penalti. Ejecutó Martiña y Andrea despejó resarciéndose del anterior error. Al poco de iniciarse, la segunda mitad, la portera de la Congeceu María fue expulsada con roja directa por coger la pelota fuera de su área. A continuación, la uruguaya Maura recortó distancias, 2-1. A los siete minutos de la reanudación, el Camoens sufría la expulsión de Jackie por doble amarilla. Volvió entonces la superioridad en pista de la Conge, que en transición anotó el tercero por mediación de Claudia Navas. Con la intención de remontar, Salinas y Morante pusieron en pista a portera jugadora, logrando marcar Susi a falta de dos minutos para el final. Durante ese tiempo, Camoens acosó las inmediaciones del área militar, pero no obtuvo premio, 2-3. Valioso triunfo de la Congeceu, que le asegura la permanencia y le asienta en puestos de Copa de la Reina. ¡Gracias!